El mundo de las redes sociales puede ser mucho más pequeño de lo que muchos piensan. Debido a esto, varios usuarios se sorprendieron con las colaboraciones de Dani Alfaro y Rivaldeos. Además de haber hecho algunos videos juntos, se enviaron indirectas que pusieron a pensar a sus seguidores, quienes empezaron a especular sobre una posible relación entre la influencer mexicana y el ex futbolista profesional. Aunque estuvieron varios días juntos, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido estos rumores. Ambos son creadores de contenido, pero en rubros que difícilmente coincidirían. Dani Alfaro es una creadora lifestyle, mientras que el contenido de Rivaldo se enfoca en cómo juega a fútbol y en algunos retos. La influencer lleva bastante tiempo en el mundo de las redes sociales y ha ganado millones de seguidores. Entre su contenido destacan maquillajes y la creación de outfits con productos de distintas tiendas. Al colaborar con Rivaldo, Dani demostró que aprendió rápidamente a jugar fútbol gracias a la ayuda del mexicano. Ella presume su día a día mediante sus distintos perfiles y tiene una relación cercana con sus fans. Solo entre sus perfiles de TikTok e Instagram, Dani Alfaro supera los 15 millones de seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!